Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo. ¿De qué se trata? ¿Ya se enteraron del último escándalo en el mundo de los famosos? Pues este martes, Poncho de Nigris, nuestro querido influencer y ex-participante de la casa más famosa de México, estuvo en el programa de YouTube que conduce el Burro Barranking. En la charla surgió un tema candente, la polémica con Adrián Marcelo. Resulta que Adrián Marcelo salió del reality tras una intensa discusión con Gala Montes. Y bueno, Poncho no se quedó callado porque en la entrevista contó que Adrián está enojado con él y no solo eso, lo retó a una p*** en la arena Monterrey para arreglar las cosas. Poncho compartió que antes de que él comenzara la casa más famosa, le dio muchos consejos a Adrián, pero parece que el youtuber no los tomó en cuenta. Según Poncho, Adrián llegó al reality con una actitud de agradar porque se sentía el favorito, pero terminó jugando mal. Quisieron ser lo que nosotros, el team infierno, pero más agresivo. Y eso la gente no lo vio bien, dijo Poncho. Y hay más. Según Denigris, el borrego nava reveló que Adrián lo sacó de la casa su manager. ¿Será cierto? Poncho también dejó claro que trató de ayudar a Adrián para que tuviera un buen desempeño en el programa, pero parece que Adrián le valió y optó por burlarse con su amor. El burro Van Ranking, por su parte, agregó que un youtuber para televisión abierta, nada que ver. Tremenda indirecta, ¿eh? Pero eso no es todo, amigos. Poncho confesó que le gustaría ver a Adrián nuevamente, pero para que se arreglen bien o ya nunca más se hablen o se agarren a go... Así de intenso está el asunto. Denigris dejó en claro que no va a permitir que Adrián vuelva a faltar el respeto públicamente. Y ahí fue donde lanzó el reto de la p*** arena Monterrey. Te invito a que se acaben los rencores y las resillas. Y vamos a hacer la p*** arena Monterrey. Dijo Poncho. ¿Qué opinan, amigos? ¿Será que Adrián aceptará? El burro, sorprendido por la propuesta, le preguntó a Poncho si de verdad se aventaría un tiro de cotorreo con Adrián. Poncho contestó que con guantes a él le conviene. Pero no está seguro si podrá haber una reconciliación. Poncho cerró el tema deseando lo mejor para Adrián, pero le recomendó que ofrezca una disculpa pública. Me equivoqué, cometí un error. No sabía cómo manejar ese tipo de programas. Con esto voy a aprender para retomar mi carrera y les va a gustar mi nueva versión. Sugirió Denigris. Además, le aconsejó a Adrián que no salga a tirar veneno contra Televisa. Así que ya saben, esto está que arde, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que se dé la perra de Monterrey o piensan que estos dos deberían resolver sus diferencias de otra manera? Deja tu comentario aquí abajo, los estaremos leyendo. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL para que no te pierdas de más información como esta. Y en todas partes, ponte Hexa.